Yo tengo mi acorriondito Pero cuando tengo yo Ya tengo el niño bonito Tengo el niño bonito Tengo el niño bonito Que René me regaló Ya tengo el niño bonito Tengo el niño bonito Tengo el niño bonito Que René me regaló Rene me lo regaló, Rene me lo regaló Rene me lo regaló y yo la tengo que apreciar Rene me lo regaló, Rene me lo regaló Rene me lo regaló y yo la tengo que apreciar Rene me lo regaló, Rene me lo regaló Rene me lo regaló y yo la tengo que apreciar Me lo pago el niño, yo 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 le regalo en la vida Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org www.más.org